Soy su presidente Termino aquí con lo que me dijo una niña aruaca hace tres días en la ceremonia de posesión ancestral que hicimos en el corazón del mundo como le dicen los hijos de la Sierra Nevada de Santa Marta abro comillas para armonizar la vida para unificar los pueblos para sanar la humanidad sintiendo el dolor de mi pueblo de mi gente aquí este mensaje de luz y verdad se esparza por tus venas me decía por tu corazón y se convierta en actos de perdón y reconciliación mundial pero primero en nuestros corazones primero en mi corazón gracias esta segunda oportunidad es para ella la niña aruaca y para todos los niños y niñas de Colombia niños y niñas colombianos tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra gracias gracias aplausos 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 shutdown aplausos aplausos Gracias por ver el video.